FranMás TV, Alcorcón, Madrid FranMás Televisión, Arroba, FranMás TV FranMás Televisión, Arroba, FranMás Televisión, Arroba, FranMás TV FranMás Televisión, Arroba, FranMás Televisión, Arroba, FranMás Televisión, Arroba, FranMás TV FranMás Televisión, Arroba, 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 FranMás ¡Gracias! 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 ¡Pippo! Los otros se acuerda ¡Gracias! Vamos a ver, vamos a terminar con el tiempo, para ver el X, para estar en el supuesto, vamos a volar desde 1974, sin parar, hasta 1965, a ver dos anteriores distintas, y bueno, esperemos que nos guste, estamos probados, un poco bien así, vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!